Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 46 de la guía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la parte de estructura y manejo de la lengua. Recuerden que ya hay otros reactivos y que son únicamente 50 de esta parte, ya casi terminamos, pero no olvides ver los demás videos para que comprendas todo lo que hemos visto, todas las cosas de español, todo lo que tiene que ver con términos que a lo mejor no recordamos y pues solamente para que te super prepares para tu examen de admisión. Yo soy la profesora Itzel y antes de comenzar con la explicación, quiero comentarte que aquí abajita en la cajita de descripción, te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas. Esta plataforma tiene material gratuito para esta y otras universidades, tiene ejercicios de español, de matemáticas, todo lo relacionado para tu examen de admisión y para que vayas pues muy bien preparado y puedas vencer a ese examen. Y ahora sí, vamos a comenzar con la explicación de este reactivo, que es el número 46. Y dice lo siguiente, lee el siguiente texto, Virginia Woolf, Adeline Virginia Stephen, Londres, Reino Unido, 1882, Louis, y de 1941, escritora británica. El nombre de Virginia Woolf figura junto con el de James Joyce, Thomas Mann o Frank Kafka, entre los grandes renovadores de la novela moderna. Experimentando con la estructura temporal y espacial de la narración, perfeccionó en sus novelas el monólogo interior. Fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en alguno de sus ensayos. Entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el feminismo. Una habitación propia, 1932, no sólo abordó este tema en los ensayos, sino también lo hizo en novelas como la inquietante y misteriosa Orlando, 1928. Y en la parte de abajo, pues dice las biografías y vidas, Virginia Woolf, disponible en la página de internet, consultado en julio de 2018. Ok, entonces, este texto habla sobre esta persona que es Virginia Woolf. Ahora sí, vamos con las respuestas, vamos a ver qué es lo que nos pregunta primero. ¿Cuál es la importancia de Virginia Woolf? Durante el texto, miren, me voy a regresar. Prácticamente la mitad del texto, que dice aquí en Fue además pionera y todo lo demás, trata sobre cómo ella participó en esta parte sobre la mujer, sobre el feminismo, que fue una de las pioneras sobre la reflexión de la condición de la mujer. O sea, sí, adelante te dice que estuvo también como, que se hace como el nombre de Virginia Woolf, figuras también grandes como otros autores. Pero me llama mucho la atención en este texto, que prácticamente la mitad del texto te habla específicamente que fue una de las pioneras en el tema de cómo se hablaba de la mujer, ¿no? Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Incluso escribió sobre eso en ensayos y en un libro también. Muy importante eso. Entonces, dice, ¿cuál es la importancia de Virginia Woolf? Es la primera escritora femenina. No puedo poner eso como respuesta correcta porque no fue ni la primera escritora femenina y aparte no lo menciona tal cual el texto. Recuerden que en esta parte tenemos que basarnos mucho en lo que dice la lectura. En la lectura nunca te dice que fue la primera escritora femenina, así que esa no podría ser la respuesta correcta. Luego dice, ¿fundó el modernismo literario? Tampoco se menciona eso durante la lectura así tal cual, así que tampoco puede ser la respuesta correcta. Es precursora en la reflexión sobre la identidad femenina. Creó el monólogo interior entre otros recursos literarios. Ok, estas dos partes, el inciso C y el inciso D. El inciso D sí te lo menciona que creó el monólogo interior. Vamos a ver aquí. Donde dice, perfeccionó en sus novelas el monólogo interior. Perfeccionó. Muy bien. No puede decir que creó. Perfeccionó, pero no lo creó. Y también otros recursos literarios no te menciona que los creó ni nada de eso, solamente te menciona que escribió sobre el aspecto femenino, sobre la reflexión femenina, pero no te menciona pues que creó el monólogo ni nada de eso. Y el inciso C sería la respuesta correcta porque dice, es precursora en la reflexión sobre la identidad femenina, como lo dice así. Fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer. O sea que ahí te lo está diciendo, ahí mismo en el texto te está diciendo cuál es la respuesta correcta. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que leer con mucha atención y tenemos que basarnos únicamente en lo que nos dice la lectura, no lo que nosotros pensamos o lo que ya sepamos sobre el tema o si lo leímos en alguna otra parte. Pues no, realmente solamente hay que basarnos en esta parte y se acabó. Y terminamos con este reactivo número 46. Seguimos con el reactivo número 47. Recuerda suscribirte al canal, también activar las notificaciones para que se sepas cuando se sube un nuevo video. Y también para que vayas a visitar la plataforma de Univetas porque sé que te va súper encantar. Nos vemos en el próximo reactivo.